Gracias, presidenta. Aclarar que en Morena no rehuimos al debate. Nos gusta porque tenemos la razón y tenemos los derechos. Y si quieren hablar de narcogobiernos, hay que hablar de los narcogobiernos del PAN. Que empezó con Fox, quien liberó al Chapo, y luego no solo lo liberó, creó una policía especial para protegerla, la PFP. Y ellos iban siempre encabezados por un sicario a las casas de los otros narcotraficantes. Se quedaban con las armas, el dinero y las drogas, pero siempre con un sicario al frente. Y esto lo siguió Calderón. Prueba de ello es que García Luna está en la cárcel. Y está en la cárcel por narcotraficante. El presidente López Obrador no hace ni necesita hacer pactos con nadie. Por supuesto que no aceptamos un tema de narcogobierno. Eso lo tienen, pues sí, en Tamaulipas. Y por eso se ven en la necesidad de poner a un candidato que le llaman el Trucos. Imagínense si tendrá un buen nombre este señor para que use el nombre del Trucos. Y este señor, que no tiene propuesta, que hace violencia de género. ¿Por qué hace violencia de género? Porque ofrece liposucciones. Las liposucciones no le corresponden a los gobernadores. Eso es ser violento con todas las personas, con todas las mujeres que están pasadas de peso. Es absolutamente inaceptable. Habrá que acusar de violencia de género al candidato tramposo este, famoso por los trucos. Al truculento del candidato del PAN en Tamaulipas. Y dejarles claro, no van a ganar nada. Si están en franca caída. Los panistas de verdad ya no los quiere ver nadie. Saben que sus gobiernos han sido más que fallidos. De verdad, una vergüenza, una pena. Y es una pena que vengan aquí con todo tipo de trampa a tratar de hablar de lo que no pueden. Nosotros sí creemos en la UNAM. Nosotros sí defendemos a la UNAM y lo hemos hecho siempre. En los gobiernos de Fox y de Calderón. No procedería, diputado, porque pertenecen al mismo grupo parlamentario. ¿Con qué objeto, diputado Noroña? Adelante, diputado Noroña. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? ¿Dónde está el diputado Noroña, por favor? Sí, no va a preguntarle a un compañero del PT, porque ya me acordé que soy de Morena. Adelante. Continúe la oradora. ¿Quién va a preguntar? ¿Alguien no va a preguntar? Continúe la oradora, por favor. Es que me dice que van a preguntar. Cuando hagan la pregunta, la atenderá esta presidencia. Continúe la oradora. A ver, continúo. Continúe la oradora. Si alguien formula una pregunta, será atendida. Ahí está. Diputado Atanasio, con respecto. Presidente, si la oradora me permite hacer una pregunta. ¿Acepta la pregunta la oradora? Con todo gusto, queridísimo diputado Atanasio. Adelante un minuto, mi querida diputada. La opinión sobre los médicos cubanos en México, por favor. Con muchísimo gusto. Efectivamente, el gobierno de México habló de un convenio de cooperación en materia de salud con la República de Cuba. Esto es básicamente porque en México tenemos un déficit de especialistas. ¿Y por qué tenemos un déficit de especialistas? Pues porque los gobiernos del PAN nunca invirtieron, porque no permitieron que se prepararan. La contratación de 500 médicos cubanos se debe a ese déficit, que es de más de 200 mil médicos en nuestro país. A inicios de este sexenio, para que se ilustren y dejen de decir burradas, les diría que contábamos con 270 mil 600 médicos generales, cuando la norma internacional nos plantea 393 mil 600 médicos. Los médicos especialistas teníamos 146 mil 300, cuando deberíamos de tener 219 mil. El déficit ha sido causado por la falta de inversión en salud por parte de los gobiernos anteriores. Decenas de miles de aspirantes de las especialidades fueron rechazados por falta de plazas y por falta de inversión para residencias médicas. Anualmente se ofertaban menos de 9 mil plazas, pero existían más de 40 mil aspirantes. Durante el gobierno de la cuarta transformación, se han incrementado gradualmente las plazas de las residencias médicas para formar a mayor número de especialistas en el país. Por decir nada más, hablando de los últimos años, pasamos en el 2020 a 17 mil 910 y en el 2021 a 18 mil 608, casi el triple de lo que ofrecían antes. El gobierno del presidente, aunque les duela, el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha invertido en formación de médicos especialistas a fin de revertir este déficit. En el presupuesto de ingresos de la federación se incrementó, hizo un incremento nominal de 651 millones de pesos, un aumento real del 8.32%. Este incremento será destinado íntegramente a la creación de plazas para médicos especialistas. Derivado de estas noticias, han hecho correr una cantidad de noticias falsas que no tienen pies ni cabeza. Los médicos cubanos irán a las zonas más pobres del país y a las zonas más apartadas, donde no tenemos médicos, no existen. No pueden engañar en ellos, sino denme datos. No existen especialistas los que necesitamos y por eso hay que formarlos. El presidente López Obrador, el próximo 24 de mayo, hará un informe con detalle de las vacantes de médicos generales y especializados que hacen falta. Permítame, la diputada Sonia Rocha, ¿con qué objeto? Continúe la oradora. Gracias. Decir que nosotros sí, efectivamente, defendemos a la UNAM. Defendemos a la UNAM en la vida real y lo hemos hecho siempre. No de mentiritas y poniéndonos una camiseta nada más para venir a hacer un show aquí. Permítame. Senador Lucero, ¿con qué objeto? Diputada J. Cole, yo considero que hay... ¿Con qué objeto, senador? Una pregunta. ¿Acepta la pregunta, diputada? Con todo gusto. Puede formular la pregunta. Considero, diputada J. Cole, que el tema de los médicos es un tema incluso de racismo, porque son de Cuba. ¿Qué hubiese pasado si el presidente hubiese anunciado que se iban a contratar, no sé, médicos de Estados Unidos, de Francia? Luego, se dice que van a ir a comunidades lejanas, pero yo te hablo de, por ejemplo, el Issste, en Durango, en la ciudad capital. No tiene especialistas, no tiene oncólogos y las plazas están abiertas, las convocatorias lanzadas y no hay quien las ocupe. Entonces, esas son mis preguntas. Gracias, presidente. Puede responder. Tiene dos minutos. Gracias. Efectivamente, se trata de un tema de racismo y yo les recomendaría que lean el artículo primero de la Constitución, fracción quinta, que habla que no se puede discriminar a nadie por un tema de origen. Entonces, por favor, oriéntense, edúquense y serénense, porque dicen muchas burradas. La Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana nos ha dado muchas becas para muchos mexicanos de escasos recursos y no nos ha pedido nada a cambio. Por años y años hemos tenido gente becada en Cuba. 1.238 becas de estudiantes de bajos recursos para estudiar medicina, 347 para médicos especialistas internistas, 142 en otras especialidades. Ahorita hay 14 residentes. La verdad es que para hablar de Cuba lo primero que tendrían que hacer es lavarse la boca, ponerse el sombrero y hacer inclinaciones. Mi reconocimiento al presidente López Obrador por este importante convenio que se hizo con Cuba. Y para que les quede claro, no es solo de médicos, porque en el anterior convenio teníamos médicos, enfermeras, capacitación, servicios médicos. Y fue por seis meses. O sea, las cuentas no tienen nada que ver con todas las mentiras que aquí se han dicho. Son algo muy diferente. Así que qué bueno que con el gobierno del presidente López Obrador se va a garantizar la salud para todas y todos los mexicanos. Y decir de verdad, porque es importante, que en el gobierno de Fox y en el gobierno de Calderón nunca contrataron a gente que salía de la UNAM. Yo era parte de Canasintra. Hicieron toda una estrategia para decir que no emplearían a nadie que viniera egresado de la UNAM. Y nosotros dijimos, claro que nosotros lo apoyaríamos. Continúe con su exposición, la oradora. Bueno, nada más decir que a los de Morena no nos espantan los debates. Somos muy buenos en el debate porque tenemos la razón de nuestro lado. Pero que no manipulen o engañen una cosa por otra. Y que si quieren hablar de narcogobierno, que volten a verse el ombligo. Que volten a ver al gobierno de Fox, al de Calderón y al de Tamaulipos y al de donde tengan gobiernos panistas. Porque ahí sí son narcotraficantes y narcogobiernos. Gracias, presidente.